Buenas tardes, a esta hora nos encontramos sobre la calle 48, frente a un establecimiento comercial, donde a esta hora se presenta un problema con un enjambre de avispas que se encuentra en este establecimiento. A esta hora nos encontramos con Daniel, quien es propietario, trabajador de este establecimiento, quien es médico también, nos va a hablar un poco acerca de este problema. Daniel, cuéntanos qué pasa en esta ocasión. Gracias, desde las 9 y 20 de la mañana empezaron a llegar unas abejas en número de más o menos 200, se llamó inmediatamente a bomberos para no atacarlas, quedaron en enviar a alguien inmediatamente. Pasados 40 minutos, 10 de la mañana, se hace un segundo llamado porque aumentó la cantidad de abejas, quedaron otra vez en mandar a alguien, no pasó así. 40 minutos después, o sea, a las 10 y 40, tercer llamado, se les dice que aumentó en gran cantidad el número de abejas, quedaron nuevamente en mandar a alguien y no mandaron a alguien, únicamente después de dos horas mandaron a un cabo a inspeccionar sin siquiera un foforito o algo para detener las abejas y ya, ahí quedaron. Entonces me tocó recurrir a Enlace Televisión para ver si me pueden solucionar esto, porque llega una abeja de esas a picar a algún paciente, a algún niño, a alguna persona, ahí sí entonces vienen los problemas de por qué no aviso a tiempo. Daniel, ¿en algún momento se había presentado, anteriormente se había presentado este problema acá? No, Milady, es la primera vez que se presenta. Más o menos como desde qué horas están llegando estas abejas acá. Desde las 9 y 20 de la mañana, hace dos horas y bomberos que no ha podido enviar nadie para que solucione ese inconveniente. Gracias, Daniel. Esa es la información que se genera a esta hora en este sector de la ciudad, donde un enjambre de abejas se encuentra en un establecimiento comercial y se ha hecho el llamado a bomberos voluntarios, pero hasta el momento no han solucionado mayor cosa. Eso es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.